Cree su propio futuro, se hará tan pequeño como el deseo que lo controle, tan grande como la aspiración que lo domine. James Allen En más de 3.300 estudios de líderes llevados a cabo a lo largo de los años, se destaca una cualidad especial, una única cualidad que todos los grandes líderes tienen en común, es la cualidad de la visión. Los líderes tienen visión, los que no son líderes no la tienen. Antes he dicho que el descubrimiento más importante de la historia humana es que nos convertimos en lo que pensamos la mayor parte del tiempo. Entonces, ¿en qué piensan los líderes la mayor parte del tiempo? La respuesta es que piensan en el futuro, a dónde van y qué pueden hacer para llegar allí. Los que no son líderes, por el contrario, piensan en el presente y en los placeres y problemas del momento. Piensan y se preocupan por lo que ha pasado y ya no se puede cambiar. Piense en el futuro A esta cualidad de liderazgo la llamamos orientación al futuro. Los líderes piensan en el futuro y en qué quieren lograr y a dónde quieren llegar en un momento dado del futuro. Los líderes piensan en qué quieren y en qué pueden hacer para conseguirlo. Lo bueno es que, en cuanto empecemos a pensar en nuestro futuro, empezamos a pensar como los líderes y pronto recogeremos los mismos resultados que ellos. Después de 50 años de investigaciones, Edward Banfield, de Harvard, llegó a la conclusión de que la perspectiva a largo plazo era el máximo determinante del éxito personal y económico en la vida. Banfield definió la perspectiva a largo plazo como la capacidad de pensar en un futuro de dentro de varios años mientras se toma decisiones en el presente. Es uno de los descubrimientos más importantes que se han hecho nunca. Piénselo. Cuanto más piense en el futuro, mejores decisiones tomará en el presente para asegurarse de que se convierta en realidad. Conviértase en millonario. Por ejemplo, si usted ahorrara 100 dólares al mes desde los 20 a los 65 años e invirtiera ese dinero en un fondo mutuo que le diera un promedio del 10% anual a lo largo del tiempo, cuando se retirara tendría más de 1.118.000 dólares. Cualquiera que lo quisiera de verdad podría ahorrar 100 dólares al mes si tuviera una perspectiva temporal lo bastante larga. Esto significa que quienes empiezan a trabajar ahora pueden llegar a ser millonarios con el tiempo. Si empiezan lo suficientemente pronto, ahorran con constancia y no abandonan su visión de independencia económica a largo plazo. Cree una fantasía a 5 años vista. También en la planificación estratégica personal debe empezar con una visión de su vida a largo plazo. Debe empezar practicando la idealización en todo lo que haga. En el proceso de idealización cree una fantasía propia a 5 años y empiece a pensar qué aspecto tendría su vida dentro de 5 años si fuera perfecta en todos los sentidos. El mayor obstáculo en la aplicación de metas son las convicciones autolimitadoras que actúan en terrenos donde usted cree estar limitado de alguna manera. Puede pensar que es inadecuado o inferior en campos como la inteligencia, la capacidad, el talento, la creatividad, la personalidad o cualesquieras otras. Como resultado no se hace valer. Al subestimarse no se fija ninguna meta o se fijan unas metas bajas que quedan muy por debajo de lo que realmente es capaz de conseguir. Si combina la idealización y la orientación hacia el futuro cancela o neutraliza ese proceso de autolimitación. Imagine por un momento que no tiene ninguna limitación en absoluto. Imagine que tiene todo el tiempo, el talento y la capacidad que podría necesitar para alcanzar cualquier meta que se fijara. Sin importar cuál sea su situación en la vida Imagine que tiene todos los amigos, contactos y relaciones que necesita para abrir todas las puertas y lograr todo lo que quiera. Imagine que no tiene ninguna limitación de ningún tipo para lo que podría ser, tener o hacer en la búsqueda de las metas que le importan de verdad. Practique el pensar en la inmensidad del cielo. En los estudios que realizó sobre las personas con rendimiento óptimo, Charles Garfield hizo un descubrimiento interesante. Analizó a hombres y mujeres que, durante muchos años, solo habían conseguido un resultado medio en el trabajo, pero que, de repente, estallaban consiguiendo unos logros y unos éxitos enormes. Descubrió que, en el punto de despegue, todos ellos habían empezado a practicar lo que llamó pensar en la inmensidad del cielo. En ese modo de pensar, uno imagina que todo le es posible, igual que cuando mira hacia un despejado cielo azul sin límites. Se proyecta varios años hacia adelante e imagina que su vida es perfecta en todos los sentidos. Luego, mira el punto donde está y se hace la siguiente pregunta. ¿Qué tendría que haber pasado para que yo hubiera creado mi futuro perfecto? A continuación, vuelve al lugar donde está en el presente, en su propia mente y pregunta. ¿Qué tendría que pasar a partir de este momento para que yo alcanzara todas mis metas en un momento del futuro? No acepte compromisos en sus sueños. Cuando practique la idealización y la orientación hacia el futuro, no acepte compromisos en los sueños y visiones que tiene para usted y su futuro. No se conforme con metas menores o medios éxitos. Por el contrario, alimente grandes sueños y proyéctese mentalmente hacia adelante, como si fuera una de las personas más poderosas del universo. Cree su futuro perfecto. Decida qué quiere de verdad antes de volver al momento presente y enfrentarse a lo que le es posible en su situación actual. Empiece con su empresa y su carrera profesional. Imagine que su vida laboral fuera perfecta dentro de 5 años. Responda a las siguientes preguntas. ¿Cómo sería? ¿Qué estaría usted haciendo? ¿Dónde lo estaría haciendo? ¿Con quién estaría trabajando? ¿Qué nivel de responsabilidad tendría? ¿Qué clase de conocimientos y habilidades tendría? ¿Qué clase de metas estaría alcanzando? ¿Qué categoría tendría en su campo? Practique el pensar sin límites. Cuando conteste estas preguntas, imagine que no tiene límites. Imagine que todo le es posible. Peter Drucker dijo en una ocasión, sobreestimamos enormemente lo que podemos conseguir en un año, pero subestimamos enormemente lo que podemos conseguir en 5 años. No deje que eso le suceda a usted. Ahora, imagine su vida económica perfecta en algún momento del futuro. ¿Cuánto estaría ganando dentro de 5 años? ¿Qué estilo de vida tendría? ¿En qué tipo de casa viviría? ¿Qué clase de coche conduciría? ¿Qué tipo de lujos materiales se proporcionaría a usted y proporcionaría a su familia? ¿Cuánto tendría en el banco? ¿Cuánto ahorraría e invertiría cada mes y cada año? ¿Qué fortuna querría tener al retirarse? Imagine que tiene una pizarra mágica. Puede anotar en ella todo lo que quiera. Puede borrar cualquier cosa que haya sucedido en el pasado y crear cualquier imagen que desee para su futuro. Puede limpiar la pizarra en cualquier momento y empezar de nuevo. No está sometido a ninguna restricción. Imagine su perfecta vida familiar. Mire a su familia y relaciones actuales y proyectelas 5 años hacia el futuro. Si su vida familiar fuera perfecta dentro de 5 años, ¿cómo sería? ¿Con quién estaría usted? ¿Con quién ya no estaría? ¿Dónde y cómo viviría? ¿Qué clase de nivel de vida tendría? ¿Qué clase de relaciones tendría con las personas más importantes de su vida dentro de 5 años si todo fuera perfecto en todos los sentidos? Cuando fantaseamos e imaginamos un futuro perfecto lo único que preguntamos es ¿Cómo? Es la pregunta más poderosa de todas. Hacerla repetidamente estimula nuestra creatividad y desencadena ideas que nos ayudan a alcanzar nuestras metas. Las personas carentes de éxito siempre se preguntan si una meta concreta es posible o no. Las que desarrollan al máximo su potencial solo preguntan ¿Cómo? Y luego se ocupan de encontrar los medios para convertir sus visiones y metas en realidades. Salud y forma física ideales. Analice sus niveles de salud y forma física en todos los aspectos. Si fuera un espécimen físico perfecto dentro de 5 años ¿Qué aspecto tendría y cómo se sentiría? ¿Cuál sería su peso ideal? ¿Cuánto tiempo haría ejercicio cada semana? ¿Cuál sería su nivel global de salud? ¿Qué cambios tendría que empezar a hacer hoy en su dieta, en su ejercicio habitual y en sus hábitos de salud para disfrutar de una salud física soberbia en un momento dado del futuro? Luego, imagine que es una persona importante e influyente, un jugador destacado dentro de su comunidad. Hace una aportación significativa al mundo que le rodea. Marca una diferencia en su vida y en la vida de los demás. Si su posición y participación en la comunidad fueran ideales. ¿Qué estaría haciendo? ¿Con qué organizaciones trabajaría y a cuáles contribuiría? ¿En qué causas cree profundamente y apoya y cómo podría participar más en esos campos? Hágalo y ya está. La principal diferencia entre los que consiguen resultados superiores y los que no los consiguen es la orientación a la acción. Los hombres y mujeres que llevan a cabo hechos extraordinarios en la vida están fuerte e inclinados a la acción. Actúan constantemente, siempre están ocupados, si tienen una idea la ponen en práctica de inmediato. Por el contrario, los que alcanzan pocos éxitos o no consiguen ninguno, están llenos de buenas intenciones, pero siempre tienen una excusa para no hacer nada hoy. Con razón se dice, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Examínese en cuanto a su inventario personal de habilidades, conocimientos, educación, cualidades y capacidad. Si se desarrollara al máximo nivel posible para usted, y prácticamente no hay límites, ¿qué conocimientos y habilidades adicionales habría adquirido dentro de 5 años? ¿En qué campos se le reconocería como absolutamente excelente en lo que hiciera? ¿Qué estaría haciendo cada día a fin de desarrollar los conocimientos y habilidades que necesita para ser uno de los mejores en su campo en un momento dado del futuro? Cuando haya contestado esas preguntas, la siguiente es, ¿cómo? ¿Cómo se adquieren los conocimientos y las experiencias que necesitará para estar entre los primeros de su campo dentro de unos años? Diseñe su calendario perfecto. Decida cómo querría que fuera su estilo de vida ideal, un día tras otro. Diseñe su calendario perfecto desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. ¿Qué le gustaría hacer en vacaciones? ¿Cuánto tiempo le gustaría tener libre cada semana, mes y año? ¿A dónde le gustaría ir? ¿Cómo organizaría su año si no tuviera limitación alguna y dispusiera del control absoluto de su tiempo? En Proverbios 29.18 se dice, Cuando no hay visión, el pueblo se relaja. Esto significa que si carecemos de una visión apasionante para el futuro, nos relajaremos en nuestro interior en tanto que careceremos de motivación e entusiasmo por lo que estemos haciendo. Pero el reverso de todo esto es que con una visión de futuro apasionante, estaremos continuamente motivados y estimulados, cada día, para dar los pasos necesarios y hacer que nuestra visión ideal llegue a ser realidad. La llave de la felicidad. Recuerde, la felicidad es la realización progresiva de un ideal valioso. Cuando tenga metas e ideales claros y apasionantes, se sentirá más contento con usted mismo y con su mundo. Será más positivo y optimista. Estará más animado y entusiasta. Se sentirá motivado interiormente para levantarse y ponerse en marcha cada mañana. Porque cada paso que dé, lo llevará en dirección a algo que es importante para usted. Tome la resolución de pensar en su futuro ideal la mayor parte del tiempo. Recuerde que los mejores días de su vida son los del futuro. Los momentos más felices que experimentará están por llegar. Los ingresos más altos que ganará van a materializarse en los meses y años venideros. El futuro será mejor que cualquier cosa que pueda haberle sucedido en el pasado. No hay límites. Cuanto más claro tenga su futuro a largo plazo, más rápidamente atraerá a su vida a las personas y circunstancias que le ayudarán a hacer realidad ese futuro. Cuanto más claramente vea quién es usted y qué quiere, más conseguirá y con mayor rapidez en todos los aspectos de su vida. Así que, en resumen. Imagine que hay una solución para cada problema. Un medio de superar todas las limitaciones y ningún límite para que consiga todas las metas que se fijen. ¿Qué haría de forma diferente? Practique el pensar desde el futuro. Proyéctese 5 años hacia adelante y vuelva la mirada al presente. ¿Qué habría tenido que suceder para que su mundo fuera ideal? Imagine que su vida económica fuera perfecta en todos los sentidos. ¿Cuánto ganaría? ¿Qué fortuna tendría? ¿Qué pasos puede dar empezando hoy para hacer realidad esas metas? Imagine que su vida personal y familiar fuera perfecta. ¿Cómo sería? Empezando hoy, ¿qué cosas tendría que hacer más y cuáles menos? Planee su calendario perfecto. Diseñe su año desde enero a diciembre como si no tuviera ninguna limitación. ¿Qué cambiaría empezando hoy? Imagine que su salud y su forma física fueran perfectas en todos los sentidos. ¿Qué podría hacer empezando hoy para convertir su visión de sí mismo en realidad?